Bueno, agradeciéndole a la Dirección Técnica de Cultura del municipio de Sonsón, a Sonsón, al canal Sonsón TV, a nuestros camarógrafos Hernán y Juan Felipe Alarcón, a nuestro sonidista Edwin y a todas las personas que hacen posible este gran festival. Claro que sí, compadre. Oiga, recuerde, 311-647-0437. Ese es nuestro número para que nos contacten y con mucho gusto iremos a sus casas a amenizarles sus cumpleaños, su primera comunión, su matrimonio, en fin, todo lo que usted quiera. Y ahoritica en Navidad para que vamos a disfrutar de esos marranitos. Ay, qué rico, sí o no, marranito, una lechoncita. Bueno, mientras tanto vamos con esto que dice Mi Camión, así. Me recuerda, me recuerda mi camión. Me recuerda mi viajecito, de Bogotá hasta dorada de Asunzú, no le queda un tornillito. Me recuerda, me recuerda mi camión. Me recuerda mi viajecito, de Bogotá hasta dorada de Asunzú, no le queda un tornillito. Ya la fundí, ya la fundí, ya la fundí, la máquina de mi carro. Ya la fundí, ya la fundí, ya la fundí, y ahora coge el reparo. Una vieja muy gorda me paró. Y hombre, pa' que la llevara, y jodí la transmisión, pegándome echa frenada. Una vieja muy gorda también pagó. Y hombre, pa' que la llevara, y jodí la transmisión, pegándome echa frenada. Ya la fundí, ya la fundí, ya la fundí, la máquina de mi carro. Ya la fundí, ya la fundí, la máquina de mi carro. Ya la fundí, ya la fundí, y ahora coge el reparo. Está bien, gordita, mijo. Música La palanca de mi carro se torció, dañando hasta la cruzeta Ya la fundí, ya la fundí, la máquina de mi carro Ya la fundí, ya la fundí, y ahora con qué reparo Ya la fundí, ya la fundí, la máquina de mi carro Ya la fundí, ya la fundí, y ahora con qué reparo Ya la fundí, ya la fundí, la máquina de mi carro Ya la fundí, ya la fundí, y ahora con qué reparo Ya la fundí, ya la fundí, y ahora con qué reparo